Inicio el día, ¿cómo estás? Señor, te bendiga, hijo. Bien. Ok, pues entonces, vamos a hablar sobre nuestra familia, las cosas que, de la historia de su vida. Dígame entonces, tía, ¿en qué año y en qué mes y cuándo fue que usted nació? Yo nací en septiembre del 1941. En el 41. ¿Y de dónde fue que usted nació? Yo nací en Ángeles, Utuado. En Ángeles, Utuado. Ok, entonces, ¿cuáles son las primeras, la, la, cómo se dice, los recuerdos más jóvenes que usted se pueda recordar? Las cosas, cuando usted es chiquitita, chiquitita, el primer recuerdo que usted tiene, que cuando usted es chiquita, ¿qué usted se recuerda? Primer recuerdo. Primer recuerdo. Que cada persona tiene un recuerdo que dice, ay, bueno, yo tenía como dos o tres años, o me recuerdo que estaba haciendo algo. ¿Usted se recuerda cualquier cosita cuando usted es bien pequeña? Bien pequeñita. Sí, me recuerdo las travesturas en la escuela. ¿Y qué se recuerda usted de la escuela? Bueno, este chiquita. ¿Qué edad ha tenido usted que usted se recuerda? Como unos seis años. ¿Cómo seis años? Entonces, usted iba a la escuela y caminando a pie, ¿no? No, no, porque en ese tiempo mi mamá trabajaba en Casa de Salvador Salva. Ajá, él es el, sí, sí. Ajá. Entonces, pues nosotros, yo me fui con ella para allá. Ajá. Porque la situación no era muy buena que digamos, entonces ella tuvo que, que mi papá estaba enfermo. Ajá. Entonces, de ahí, pues yo iba a la escuela con, con los hijos de Don Salvador, las muchachas y eso. Pero, cuando estaba en la escuela, pues, había una muchachita que me cogieron a mí a la voluntad. Una muchacha que te cogieron a la voluntad. ¿Y cómo era el hombre de ella? ¿Te recuerdas? Eh, no me acuerdo bien, porque hace tantos años que ella, no me acuerdo. Ajá. Ajá. Entonces, pues, como yo era pequeña y ella ya andó, pues, yo decía, no, no te preocupen que, que a ver, yo tengo que crecer algún día y yo me las voy a cobrar. Ajá. Ajá. Un muchacho. Y entonces, pero, siempre mi mamá me hacía dos trencitas y eso. Y ella siempre se sentaba en el pupitre de atrás a darme el pelo, las trencitas y a molestarme. Ellos no se preocupen, yo las agarro. Hasta que llegué a grandes y se las cobré. Sí. Ajá. ¿Y cómo se las cobraste, tía? Ajá. Ajá. Dígame la verdad, ¿qué usted le hizo? Ajá. Se las cobré porque, este, entonces, una vez, nos tocó limpiar los salones, que era por turno, ¿verdad? Entonces, pues, ese día, pues, me tocó a mí y con una de ellas. ¿Verdad? Entonces, yo dije, ahora es mi turno. Entonces, le enseñé a caer el salón y cuando estaban limpiando, pues, la, la, le dije, ¿te acuerdas que tú me hacías tú con tu hermana? Porque yo soy sola, pero ahora estamos las dos solas. Ajá. Ajá. Y en el salón, pues, le, le di una buena pelita. Le di una pega, como le dice. Y la pelé viva. Si no viene el principal y abre el salón, la hubiera acabado. Ajá, pues, te las cobraste tú ahí en ese momento. Me las cobré. No volví yo jamás en la vida a molestarme. Después se hizo una amiga mía también. Y después te cogió ese respeto, ¿verdad? Ajá. Yo sabía que contigo que es que un estrella no se podía. Conmigo no podía. Ajá. Y después otra más la cogió conmigo también. Pues, porque ya yo estaba que tenía mis, mis trece años. Y, y ya a una de esas edad, pues, siempre el muchachito que, tú sabes, y, entonces, había un chamaquito que estaba pendiente de mí, entonces una muchacha también estaba enamoradito de él. Entonces ella, pues, lo quería. Entonces el muchachito, pues, a quien le caía bien era yo. Entonces, pues, ella, pues, se vino a decirme cosas y también le dimos una salsa en la cancha. Ajá. O sea, también. Era cosa de muchachos, que uno se recuerda ahora y le cae tan curioso. Ajá, sí. Y te metiste con ella, también. También me metí con ella. Ajá. Y llegué a casa, estuve con la copa llena de fango, cojo de esas cosas, de las canchas. Y eso, mi mamá me dice, oye, pero ¿qué te pasó? A ver si le hubiera dicho que iba a pelear en la escuela para cancar perros. Sí. No, pero ella era muy buena conmigo, ella nunca me, me pegaba. Y cuéntame entonces de, de, de abuela Tina. Dígame, ¿cómo fue, qué recuerdo usted tiene de ella cuando usted fue visitita? ¿Cómo era ella? No. Mi padre era muy bueno conmigo, con todos los hijos, porque ella fue una madre ejemplar con todos sus hijos y mi padre también. Pues, yo me recuerdo que mi madre, siempre y todo, ella se preocupaba porque todo lo mejor era para mí y para mi hermano, todos los que eran los más pequeños. Siempre se sacrificaba mucho por nosotros. Y también mi padre, que aún estaba enfermo. Y eso que… ¿Qué tenía él? Pues él padecía de muchas cosas. A veces le dolían mucho las piernas. Y ese se sentía a veces triste. No sé si son cosas que, que a veces tienen que pasar en la vida, pero… Yo pienso que, que un padre como él no hubiera, no era para morir en la forma que él lo hizo. Pero era muy bueno. Pues, cuénteme de ti, después hablamos de Pedro. Pues, mi mamá era muy buena con nosotros, los padres era muy celosa conmigo. Sí. Porque como era la más pequeña, pues ella me celaba tanto que no quería ni… ni que yo tuviera amigas, ni nada, no me dejaba salir. ¿Tú era la bebé? Siempre con ella. Era muy celosa conmigo. Cuando quiera que ella iba, ella nunca me dejaba. Siempre estaba con ella. Nunca me dejó ni… ni de un día para otro en casa, ni de mi abuela que fue. Siempre. Era una madre que realmente… Ella, como mi hermano y yo eran los más pequeños, siempre ella estaba pendiente de nosotros. Siempre, siempre. Y ella siempre estaba trabajando en la agricultura. Ella siempre trabajaba, cogía café. Ella se pasaba a ver si esos aguaceros tan grandes, ella los pasaba cogiendo café. A ver si yo me iba con ella y como yo no sabía hacer nada, pues, lo que me ponía era a brincar y de un lado para otro y a molestarla. A molestarla y a veces uno piensa, lo que es el muchacho, que de verdad uno no piensa. Entonces, Polo sí le ayudaba a veces a coger café, pero yo no hacía nada. Y a veces yo me iba y lo que hacían es que los ponían a jugar los dos. Y lo que le daban unos problemas porque yo, por estar jugando con él, me caí en un zangón bien grande. ¿Y en qué? En una zanja de esas que bajan mucho agua para arriba. Ajá, una zanja. Ajá, entonces mi hermano brincaba de un lado y yo del otro. Entonces en una chocamos y era bien ancho. Y quien me caí fui yo dentro del fondo. Ajá, ajá, ajá. Y cuando mi hermano me vio, pegó a gritar y vino mi mamá. Bien de esos cápedos. Me sacó de ahí toda llena de lodo y me abrió un muro con una lata que había pegada del pared. Me abrió un muro y esa jape me echó, me cogió al hombro y me llevó a la tiendita que tenía Don Salvador antes, que era bien pequeñita. Y cuando Don Salvador me vio a mí así, rápido vino a curarme y eso. Y ahí no pude la pobre mamá coger más café ni nada, sino irse para casa conmigo. Y yo así, bien trabé y esa era. Pero mi mamá nunca, nunca me dio. Nunca. Ni quería que nadie me regañara tampoco. Nadie. Ni mis hermanos ni nadie. Aunque mis hermanos conmigo nunca. Yo puedo decir que tengo ninguna queja de ellos. Ellos fueron muy buenos conmigo todos. Pero mi madre fue algo muy especial para mí. Entonces, ¿usted se recuerda cualquier cuento que ella le decía o ella le contaba historias a usted o le cantaba o cualquier cosa? ¿Se recuerda cualquier cosa así? No, ella, lo curioso que ella me decía era que a veces uno hace preguntas. Porque cuando uno está un poquito crecidito hace preguntas. Pero mi mamá era una persona tan estricta. Esa gente antes nunca le decían nada a los hijos. Nunca le decían ni... Uno quería saber y... Pero había mucho respeto que uno ni se atrevía. Pero yo, este... Siempre le decía... Mamá, ¿por qué? Este... Yo le decía, mamá, pues este... Cuando... Las mujeres van a tener los bebés. ¿Cómo los tienen? Una pregunta. De ignorantes. Entonces mi mamá no me explicaba como ahora que todo el mundo le explica y saben. Entonces me dijo, no hija, ella la tiene por el dedo grande del pie. Ella le decía que uno tenía los bebés por el dedo grande. Por el dedo grande del pie. ¿Y usted qué dijo? Pues yo abajo de la ignorante. Pero cómo podrás ser. Pero bueno, ignorante totalmente. No ve que ella ni me dejaba tener amigas ni nada. Y ella tampoco me hablaba ni me explicaba nada. Pues yo me crié totalmente en la ignorancia. Bien ignorante. No sabía ni lo que era bueno ni lo que era malo ni una cosa ni la otra. Era bien ignorante. Y entonces pues ella pues... Este... Me dejó así. Ella dijo que... Y nunca me llegó a explicar nada de nada. Nunca. Pues esas eran cosas que no se hablaban en ese entonces. No, no. Porque nosotros la respetábamos mucho. Mamá, nosotros todos los hijos la respetamos. Y yo nunca me atreví a hacer ninguna otra clase de preguntas. Aunque quisiera hacerlas, no. No, no la hacía. Pero después mi madre pues yo seguí, tú sabes. Que llegó el tiempo. Que seguí. Que me casé. Y después usted llegó a saber que por ahí, por el deo grande no era el deo grande. Entonces supe que no era el deo grande. Ay, Cristo amado. Entonces supe que no era por el deo grande. Y yo dije, después de que cogí capacidad, yo dije, ay Dios mío, que ignorancia tienen algunos padres que no le dicen por nada a sus hijos. Esos son errores que se cometen. Entonces pues después que yo me casé, que mi matrimonio no... Abajo de la ignorancia, porque yo me casé que no tenía todavía quince años. Muy joven. Y era muy ignorante. Vamos a continuar con el tema de su casamiento un poquito más adelante. Vamos a hablar entonces, dígame usted, vamos a hablar primero de sus hermanos un poco. Y después vamos a hablar sobre abuelo Pedro. Y después vamos a hablar sobre su casamiento y de ahí la vida para adelante. Pero primero, déjeme ver una cosa. ¿Usted se recuerda de sus abuelos? No, yo me acuerdo de mi abuela. ¿De su abuela se recuerda? De la mamá, de mamá. ¿Y ella se llamaba? Montserrate. Montserrate. ¿Y qué se recuerda de usted? Cuéntame, ¿cómo se parecía a ella? ¿Y qué cosas se recuerda usted de ella? Pues yo me recuerdo de ella, que ella era muy buena conmigo. Que ella siempre se pasaba en casa con mamá y con nosotros. Que iba y se quedaba, yo dormía con ella. Que siempre ella se acostaba en la falda mía, que yo le cascara la cabeza. Era bien de eso conmigo. Cariñosa. Sí. Pero un día se me antojó de algo que yo tenía y yo no quería, no quería darle lo que era. ¿Qué fue? Dígame, ¿qué fue? Dígame la historia, dígame sinceramente qué fue. Pues yo la quería mucho y ella me quería mucho. Pero llegó que mi hermano Femio me había regalado a mí un cabrito que era un bebé. ¿Un qué? Un cabrito. Y era un bebé todavía. Entonces yo por esas montañas de las piedras, por esas montañas me fui con el cabrito y lo llevé a casa. Que vivían por allá en Las Vegas, en Ángeles. Yo seguí con mi cabrito, que me lo había regalado mi hermano. Entonces, pues cuando, yo sé que ya mi cabrito estaba grande. Estaba bien grande. Entonces un día abuela, pues como le gustaba tanto la carne cabrón, pues llegó a casa. Entonces, yo tenía el cabrito este amacado abajo de la casa, que todas las tardes le daba su hierba. Cuando venía de la escuela. Y abuela me dice, hija, pues yo lo único que quiero de ti es que tú me dejes ese cabrito, porque yo estoy entoja de comer de ese cabrito. Y quiero que tú me lo dejes para matarlo. Y yo dije, ay abuela, si eso es lo único que yo tengo, y eso era un bebé, y yo lo quiero, usted quiere comerme el cabrito. Y yo le decía. Entonces me dijo, no, es que de verdad, me lo quiero comer todo. Antes de morir, me quiero comerme ese cabrito. Y decía, ay abuela, Andi, tú no, cabrito no. Entonces, me dijo, pues sí, yo me lo voy a comer. Tú no me lo vas a comer. Y yo pegué a llorar. Y cogí mi cabrito, y como, seguía andando con él. Y decía, pero si abuela se muere y no se lo come. Yo decía, entre mí, la abuela se va a morir y no se va a comer el cabrito. Entonces, pero yo cogí, y nos acostamos. Entonces, en la mañana, pues yo tenía que madrugar para la escuela. Y ya abuela había molado ese puñal así de largo. Y lo tenía en la mesa preparado para matar el cabrito por la mañana. Entonces, pues, llego, que yo dije, no dormía en toda la noche. No dormía. No dormía. No dormía. Yo cada vez que me levantaba, veía ese puñal en la mesa. Y con eso le van a dar muerte a mi animalito. Y me levanto como a las cinco de la mañana. Solté el cabrito, llevaba la casa y me perdí con él. No fui a la escuela. Cuando todos se levantan, mi abuela se levanta con el cuchillo, que amo. ¡Ay, santo! Cuando abuela se levanta, que coge el cuchillo para ir a matar a tu cabrito. Cuando me buscan a mí y no me encuentran, me buscan el cabrito y tampoco lo encuentran. Me perdí en la montaña con él. Y mi mamá estaba asustada, con miedo que me fuera yo a desaparecer por no matar el cabrito. Entonces, después como a las once, regresé, pero sin el cabrito. Y venía escondida a ver si abuela se había ido. Cuando abuela se... Ya se había ido, entonces viene y traje el cabrito. Me viene para casa. Y cuando mamá me ve, dice, ¿qué tú habías hecho a mamá por ahí? Estaba llorando. Que ella tenía ganas de comerse el cabrito, que esto más aquello y todo lo que le ha dicho. Y dice, bendito mamá, pero cómo yo voy a matar ese animalito. Lo hacía yo. Entonces ella le dice, ¿pero tú sabes lo que ella dijo? Que como tú no le hagas a comer el cabrito, que cuando se muriera se te iba a presentar. Entonces yo dije, ahora sí, esto está feo. Yo que le tenía un miedo a los muertos tremendo. Entonces... Ella tenía pánico. Y entonces yo dije, mamá, no se preocupe. Que cuando ella vuelva, está bien que se coma el cabrito. Que se lo coma. Si es su gusto, pues, se lo deje que se lo coma. Cuando volvió para atrás otra vez en la semana próxima, yo dije, hasta aquí llegó el cabrito. La de él me dijo, ay, hija, lo que tú me has hecho. Que no me deje a ti comer el cabrito. Me voy a morir y no me va a dejar comer el cabrito. Pero no te preocupes. Y dije, mire, abuela. Yo, cómase el cabrito. Yo te la quiero mucho. Cómase el cabrito. Y olvídese. Y cogí, le dije que lo cogí, lo voy a matar. Y cogí en la mañana. Me levanté, me fui para la escuela. Y le di el cabrito. Cuando regreso de allá para acá, para salir de la escuela. Yo buscaré el cabrito. Y cuando llegué, vi todo así. Yo pegué a llorar. Miren, me tienen que carne de él. Mamá que había hecho una carne que estaba del cabrito. Y yo, ¿qué yo? No de mi cabrito. Y yo no quiero. Yo no lo como. Lo que era, llore, llore, llore. No comí. No hice nada, nada, nada. Porque ya estaban puestos a él. Si era un bebito chiquito y ya estaba grandote. Y yo lo de donde quiera que lo llamamos a venir. ¿Cómo se llamaba? Yo le decía Pepito. Pepito. Entonces el Pepito se fue a usted. Se fue a los cielos. Se fue a los cielos con abuela. Pero no te pierdas esto. Que después de eso, que yo me casé y eso, me fui para allá afuera. Que en ese tiempo yo vivía en el Long Island. ¿En qué pueblo? Este, donde tú naciste. Donde, en Long Island, Mazapigua. Mazapigua. Sí. Que tú estabas pequeño. Entonces, ustedes vivían en el lado del frente. Y nosotros vivíamos en un cuartito que había en la parte de atrás. Oh, en la casa pastora, ¿verdad? La vieja, la vieja italiana. Sí, una casa vieja. Una casa vieja. Que arriba en los altos vivía una casa americana que decían en. Oh, eso fue en Seaford. Con Comayén. Ah, por ahí. Que tenía las hijas. Las hijas Sherry, Carol y todo. Carol y todo. Ajá. Ajá. Entonces, pues, ella me dijo así, pues, yo viví allí. Entonces, cuando, era como por la madrugada. Yo que estoy así dormida, de lado así. Cuando me quedo así y miro y veo abuela que viene donde mí. La veo. Pero la vi en el aire. Yo la vi que no estaba en el piso. Yo la vi en el aire así. Y Sally me dice, tú bien sabes que te dije que te me iba a presentar y aquí estoy. Pero yo me cayó curioso eso. Y digo, pero qué pasará con la abuela? Estará enferma. O qué le pasa a la abuela? O qué le pasa a la abuela? Entonces, mi mamá estaba en Florida. Y yo llamé a mamá. Le dije, mamá, dime si tú sabes de abuelita. Que yo anoche tuve un sueño con ella y la vi que se me presentó así en el aire. Dime si tú sabes de ella. Y cuando de acá le habían llamado que ella había muerto. En el mismo instante que murió la vi yo identicamente. Y yo dije, ahora sí. Después que le di al cabro también me iba a asustar. Ay, señor. Y después no supe de ella, murió. Pero le di el gusto de comerse el cabrito. Bueno, chico. Pero me dio un susto tremendo también. Después que mi mamá me dice que estaba muerta. Y después no supe más nada. Y después que usted le dio el cabrito, entonces se las cobró de todos modos. Pues, de todos modos sí sé, pues. Como quiera que sea, le di el cabrito. Ni modo. Ella era bien buena conmigo. Pero yo soy así. Qué cosa cómica. Ustedes los muchachos tienen cuatro historias. Pues entonces, cuénteme usted si... ¿Qué se recuerda usted de sus hermanos? Bueno, el hermano mayor, déjeme ver. El hermano mayor es de ustedes y era Manuel, ¿no? No. Sí, Manuel. Manuel García Morales. ¿Ustedes se recuerdan de él? No, porque cuando yo nací, yo tenía como meses nacida. No, no tenía meses, días, me parece que era. Fue cuando él se quitó la vida. Que nunca lo llegué a ver. La misma edad que yo tengo, tiene él de muerto. Entonces, el... ¿Usted tenía cuántos meses? No, yo no sé cuándo... Yo sé que cuando... Mi mamá no había cumplido nada. Estaba recién parida. Entonces, eso fue lo que la hizo a ella también. Este... De esto que le dicen cuando... La noticia de que era... Lo habían encontrado muerto. Ahorcado. Que ya los animales le habían comido partir de una mano, creo. Sí. Entonces, mi mamá pues se volvió lo que se... Tiró por un barranco que había. ¿Un barranco? ¿Qué es un barranco? Un risco. Ella cuando supo la noticia que... Que Manuel se había quitado la vida. Ah. Le dio un ataque y... Y se tiró por un risco. Como para quitarse la vida también. Ah. Se tiró como... Se desesperó tanto. Y entonces ahí mismo como estaba recién parida. Pues se le fue todo eso a la cabeza. Dicen que el falto se le fue a la cabeza. No sé... La gente dice. Entonces, pues... Realmente... ¿Y era embarazada contigo? ¿Eh? ¿Contigo era que estaba embarazada ella? No, no. Ya me habías tenido... Sí. Pero estaba embarazada con otro bebé. No, no, no. La que estaba embarazada era... La esposa de Manuel. Que iba a tener a Daniel. A Daniel. Ella estaba embarazada. Pero mi mamá estaba que sin parida. Me había tenido a mí. Oh, oh, oh. Ahora entendí. Sí, pero... Ajá. Entonces, pues... Se tiró por ese... Barranco bien fuerte. Y... Y se... Le fue la mente y todo. Entonces, yo que estaba bebita... Que bien nacida, pues... Mi hermana fue la que tuvo que acabarme de... De... De darme la leche y esas cosas. Y cuidarme y atenderme. Porque si no, me hubiera muerto. Ella no podía. No podía. Y... Y... ¿En qué condiciones estuvo ella después de ese accidente? ¿Se golpeó ella aparte físicamente o...? No, eso es lo que... Era lo que a mí me dicen. Porque yo... Porque yo... Pero mi hermana me dice... Blanca, mi hermana. Que si no hubiera sido por ella, pues... Yo me hubiera muerto, ¿no? Porque hubiera estado amada. Entonces... Mi hermana... Era la que se iba... A pedir este cosita y eso... Para mantener a mi amigo. Pero no muy pobre. Pero no... No sé decir... Si ella se golpeó nada... Nada más... Que se puso así... Pero el tiempo le pasó. Entonces... Cuando descubrieron a Manuel... Ya los animales... Le habían... Y creo que... Según me dicen... Que ya le había... De una mano... Le estaban de una mano... O sea... Nunca... Entonces... Y... ¿Usted se recuerda de María García? ¿De María? ¿De tu hermana María García? Sí... ¿Y qué te recuerdas de ella? ¿Qué te recuerdas de ella? ¿Qué te recuerdas de ella? De su... De tu infancia. Pues... Ella siempre era... ¿Sabes? Ella siempre era muy... Que estaba este... Siempre ella se pasaba bordando... Y todo el tiempo... Lo pasaba ella... Con su... Bordando y todo... Pero si... Siempre nosotros íbamos allá... Porque... Ella se había casado... Cuando yo nací y todo... Y ella era la mayor... Sí... Ya tenía hijos... Y tiene... Aida... Este... Creo que... Tiene que ir temporal... Conmigo... Y eso... Pero siempre íbamos... Y ella se portaba bien chévere... Y... Pero no te criaste con ella... No, no, no... Ya era una mujer... Es caso de se había retirado... No, ella se había retirado... Tenía sus hijos... Y su esposo... Y estaba más pendiente... De sus hijos... Y su esposo... Porque imagínate... No tenía sus obligaciones... Y como en ese entonces... También... Este... Compaaventura... Tomaba mucho... Y ella sufrió mucho también... Que... Este... Yo casi no... Iba... Subciber... No... No... A menudo... Por el problema de reposo... Que peleaban... Y todo eso... Se ponía bravo... Cuando tomaba... Si... Se ponía bravo con ella... Entonces se le hizo la vida... Un poco difícil a ella... Por esa razón... Se le hizo muy difícil... Por esa razón... Eh... Pero siempre... La prestamos... Procuramos... Y eso... ¿Sabes? Eh... Y ahora... Siempre estamos pendientes... Vamos allá... Y tú sabes... Ahora estamos... Yo digo que ahora yo... Estamos como más unidos... Que antes... Cuando me eneñé... Era que cosa... Si... Ahora... Si... Ahora lo procuramos más... Siempre... Cuando la llamo... Ella me llama a mí... Yo voy allá... Le llevo cositas... Ya sabes... Voy más... Más cerca... Más cerca ahora... Más cerca ahora... Que antes... Que antes... Y entonces... ¿Tú te recuerdas de Juan... Morales Sánchez? Tu mujer más... Tu hermano Juan... Si... ¿Y qué te recuerdas de él? Cuéntame... Si... Si... Puedes recordarte... Bueno... Me recuerdo... Porque él también... Tuve una vida difícil... Siempre estaba tomando mucho... Era alcoólico... Era alcoólico... Era alcoólico... Que yo tenía la casita... O como... Él cuando estaba así... Casi no venía a la casa... Siempre estaba por los montes... Tomando... Y esas cosas... Y yo pues... Cuando lo vi así... Le tenía miedo... ¿Se ponía bravo? Se ponía bravo... Y yo era pequeña... Esto sabe... No... Mi mamá nunca... Yo vi a mi mamá... Sufriendo mucho por él... Pero cuando... Después yo crecí... Que... Trataba de ayudarlo... De darle la mano... Porque se apegó a mí... Porque... La esposa se había ido... Él se había quedado solo por el alcohol... ¿Sabes? Entonces pues... Él llegaba donde a mí... Y yo pues... Le decía que se quedara en casa... Me daba mucha pena de él... Y él se apegó mucho a mí... Quería que yo... Fuera con él... En casa a la mujer... Para que la convenciera... De que volviera con él... ¿Bien? Entonces... Una vez yo fui con él... Y ella pues... Dijo que no... Porque él pensaba irse para afuera... Entonces... Quería que un seguro de vida... Que iba a poner... Ponerlo a nombre de ella... Quería casarse con ella... Entonces ella dijo que no... Entonces pues... Él se nos dio... Y nos venimos... Entonces... Pues el otro día... Era que él salía para afuera... Migrado... Se traiga ya bien... Para sitios en los campos... Para trabajar... Que llevan gente a migrado... Entonces... ¿En los Estados Unidos o por aquí? Sí... En los Estados Unidos... En New Jersey... Ajá... Entonces pues... Era el otro día... Salía para afuera... Que se fue a migrado... Él tenía hijos... Tenían hijos... Sí... Tenían muchos hijos... Entonces... El seguro de vida... En la migración... Se lo puso a nombre de mamá... Y de los hijos más pequeños... Entonces... Entonces... Cuando... Fue allá afuera... Este... Como al año de estar allá... Fue que le pasó el accidente... Que estuvo... Que... Entonces... ¿Usted supo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le contaron a usted? Pues... A mí me contaron... Que... Que... En los campos... Este... Viene un trot grande... A recoger... Los trabajadores... Para llevarlo para los files... Entonces... Cuando vino... Vinieron a recoger... En la mañana... Pues... Todos se desmontaron... En la caja del trot... Entonces... Según cada son... Cuando él se montó... Pues... Se puso de espalda... ¿Verdad? Entonces... Cuando el trot fue a arrancar... Para salir... Se cayó... Entonces... Cuando se cayó... Se facturó la espalda... Pero... Cuando... Llamaron la ambulancia... De un ratón... Este... Cuando llamaron la ambulancia... Para que... Lo recogiera... Para llevarlo al hospital... Pues cuando... Creo que también... Cuando la ambulancia iba... También chocó... Fueron dos accidentes... Entonces... Cuando la ambulancia... En el lado que él iba... Le dio... Le dio... Le dieron un candado... Por la tiene... Que ese fue el que lo mató... Instantáneamente... Entonces... Cuando lo trajeron... A Puerto Rico... Lo único que... Que traía... Que le consiguieron... En la cartera... De él... Con el retrato mío... De nadie más... Entonces... El policía... Que lo trajeron... Pues me la entregaron... A mí... Porque me conocieron... Me entregaron... La carterita de él... Con una bolsita así... Que tenía... Unos cigajitos... Un menudito... Unas cositas... Una bolsita de papel... Me la entregaron... Toda la cartera... Y todas las... Las cositas de él... ¿Usted tiene esas cosas... Todavía? ¿Eh? Yo se las había dado... A mi mamá... Entonces... Yo no sé... Qué le hicieron... Pero me pertenecía... Me la entregaron a mí... Me pertenecía... Realmente a mí... Pero yo... Yo sé... Como a María... Era la más apegada... Él también... La más que lo... Estaba... Con él... Pero... Yo se las di a mi mamá... Y... Y una cosa increíble... Porque... Él siempre... Lo único que cargaba... Es el retratito mío... De nadie más... Y después... No... Y cuénteme... ¿Usted... ¿Hay retratos de él? No hay ningunos retratos... De él... Quien tiene retratos de él... Me parece que es Panchita... ¿Panchita? Panchita me parece... Que tiene retratos de... De Juanito... De Juanito... De Juanito... De Juanito... Y... Y... Y de Manuel... ¿Habrá? No... No... Pero posiblemente de Juan... Y después de Juan... Ustedes tuvieron... Digo... Tú tienes una hermana que murió... No se llamaba evangelista... Me dicen... Me parece... ¿Usted no traía? No... Era mayor también... Más o menos de la edad... De Juan... Por ahí... Algo así... Entonces el próximo hermano... Fue... Ufemio... Que ese recuerdo... Ufemio... Pues... Que él siempre... Se pasaba bromeando conmigo... Siempre se pasaba bromeando conmigo... Y... Y a ver si él iba a visitar a mamá... Y... Tenía una yegua amarilla... Que le decían... Y yo como... Me encantaba... Montarme en él... Las yeguas... Pues rápido... Que yo veía que llegaba... Enseguida él me decía... Ya estás mirando... La verdad... Y yo decía... Me voy a dar un high... Me voy a dar una trilla... Como se decía antes... Tú sabes... Entonces... Él decía... Pues está ahí... Pues se subía... Y yo la cogía del mercado... Y todo esto... En la yeguita... ¿Tú solita? Sí... Era mansita... Entonces pues... Este... Me subí para arriba... Y... Y la dejaban... Y él siempre lo más contento... Haciéndome travesuras... ¿Qué te subía? Me lavo el pelo... Me pellizcaban... Por molestarme... Pero nunca... 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 Que sirvió un regaño de él... Nunca en la vida... Y él era quien me quería mucho... Y... Siempre se pasaba trayéndome cositas... Y eso... Y... Y... Y es ahora mismo... Y se pasa molestándome... Sí... Como antes... Ah... Y yo... Pero ahora yo lo molesto también... Tú sabes... Ahora nos molestamos... De parte y parte... O sea... Yo lo veo... Que está tranquilo... Y le brinco encima... Y digo... Para cobrarte... Todas las que tú me hiciste... Yo te las tengo que cobrar... Y los pasamos así... Bien chéveres... Tú sabes... Siempre estábamos... Cuando va a la iglesia... Y él se siente en la esquinita mía... No puede ir por más ningún lado... Pero él se siente a pellizcarme... Y hacer mis travesuras también... Y en la iglesia se salve... Un hombre... Pero él es bien bueno... Nunca tengo quejas de él... No... Entonces uno joven... Era un trabajador... ¿Cómo era el trabajo en la agricultura? Siempre... Sí... Es tremendo... Él siempre trabajaba... Que eso es... Para mantener todos sus hijos... Que tenía... Y todo... Él siempre ha trabajado... Y ha luchado... Después ellos se fueron... Y lo dejaron... La esposa... Se divorciaron... Y él se fue... Para allá afuera... Pero como el frío no... No es muy bien para él... Porque... Le da dolor en el cuerpo y eso... Y... Y él está acostumbrado... Por estar por los montes... Libre... Que allá se sentía prisionera... Y decía... Yo tengo una cárcel... Yo no puedo estar así... Yo me voy... Y decía... Pues... Y entonces... Se regresaba... Y ahí... Pues cuando la esposa... Pues... Y él se dejaron... Se separaron... Y eso... Que... Que él se quedó solo... Por un tiempo... Hasta que... Después se enamoró de... De Blanca... La esposa que tiene hoy... Y... Están tranquilos... Y... Siempre está enfermo... Pero ahora... Bueno... Para la edad que tiene... Pero... Está enfermo... Siempre... Gracias... Y... ¿Qué se recuerda usted... De tío Felipe? Conojo... ¿Cómo es... Conojo... ¿Qué recuerdos usted tiene... De tío Felipe? Bueno... Desde niña... Yo me recuerdo... Que yo apenas tenía... Como... Unos cuatro añitos... Unos cinco por ahí... Que vivíamos... En las piedras... Él... Tenía la esposa... Mi mamá vivía... Más para... Antes... Y él tenía una casita... Para la parte de atrás... Con... Con Madela... La esposa... Y las dos nenas... Que tenía... Esto... Yo me acuerdo... Que él siempre... Que venía de trabajar... Este... Cuando le pagaban... A él... Compraban las cositas... Para traerse... A la... A la mujer... A la casa... Y a las nenas... A las nenas que tenía... Entonces... Él primero... Paraba en mi casa... Y las galletas... Y los dulces... Que llevaba... Para sus hijas... Primero... Los compartía conmigo... Primero era yo... Después que él me daba... A mí... De lo que llevaba... Y a mi mamá... Entonces... Iba para su casa... Lo primero... Nosotros... Tenía un corazón... Nobre... Porque tú... El blanco ese... Era un corazón de oro... El primero... Era yo... Que nadie... Y su vieja... En aquella pobreza... Que yo me acuerdo... Contra aquello... Que... Que... Lo que pagaban... Era una miseria... Pues... Aunque todo era barato... Tú sabes... No... No es como ahora... Que... Las cosas... Ha subido tanto... Era él... Compraba el paquetito... De galletitas... Por todos... Y me tomaba... Y... Siempre... Estaba pendiente de mí... Siempre... Me buscaba... Siempre... Había un dato conmigo... Siempre... Estaba pendiente de mí... Mucho... Yo no... Bueno... Digo... Que... Ninguno de mis hermanos... Yo me quedo... Ninguno... ¿Y qué se recuerda a usted... De... De Blanca... Esa fue mi madre... Tu madre... Explícame eso... Es decir... Esa es mi madre... Esa no... Es un... Es un ángel... Pues ella... Cuando yo nací... Que mi madre... Este... Se enfermó... Por el problema de... De Manuel... Pues ella... Se hizo cargo a mí... Ella me cogió... Me cuidaba... Yo recién nací... Bien pequeñitita... Ella decía... Que casi no podía... Ni cogerme... Ella me bañaba... Y todo... Como éramos... Pobre... Que no... No había nada... Pues... Ella se iba... Me hacía... Guarapitos de naranjo... Porque yo no me le muriera... O sea... Con eso me crió... Guarapitos de naranjo... Este... Se iba a pedir leche... Por los sitios... Un poquito de leche... Para darme a mí... Y... Hasta que siguió... Hasta que yo tenía... Como un añito... Y ella... Así fue que ella... Me siguió... Cuidando... Después... Ella se pasaba... Haciéndome... Trajecitos... Y cositas... Y ella... Pues... Siempre... Estaba muy pendiente... De mí... Hasta que... Mi mamá... Entonces... Volvió otra vez... Y... Quedó bien... Entonces... Pues... Ella... Siempre... Me acordaba... Y eso... Estas las cositas... Que hacía... Era... Especialmente... Todo lo que se ganaba... Las cositas... Era para mí... Para hacerme las cositas... Mías... De lo que yo se ganaba... Entonces... Una vez... Yo me la enfermé... Tenía como... Un añito... Algo así... Me la enfermé... Entonces... Ella... Buscó padrino... Para que me fueran... A bautizar... Y... Ella me dice... Que... Nosotros vivíamos... Donde viví... Compa Felipe... Pero más... Para adentro... Por otro lado... Bien centrado... Entonces... Ella me dice... Que yo... Que vivíamos ahí... Entonces... Ella... Me cogió... De ahí... Con mi papá... Porque mi mamá... No se hallaba bien... Para irme a bautizar... De ahí... Me cogió... Ella... Una muchacha... De... De un año... Que pesaba... Al hombro... Hasta la cajetera... Afuera... Por allá... Por los montes... Entonces... Ella tenía unos zapatitos... Que le apretaban... En ese tiempo... Entonces... Pues... Cuando... Mi papá dijo... Sigue adelante... Que yo voy con compás... Más atrás... Que tú sigues adelante... Y me esperas... En casa de mamá... De tu abuela... Doña Monza... Entonces... Pero ella... Mi hermana dice... Que antes... En casa de abuela... Había un palo de... Un palo que... De esas pascuas... Que eso siempre... Estaba bien aflorido... Bien lindo... Que había ese palo... Pero que cuando ella... Llegó conmigo... En casa de abuela... Habían cortado el palo... Y ella no se acordaba... Que era ahí... No se acordaba... Entonces ella... Siguió a pies... Cajeteras que iban... Siguió por ahí... Para acá... Y cuando... Papá y el padrino mío... Que venían en la guagua... No encuentran la muchacha... Y la venieron a conseguir... Ahí en ese puente... Llegando ahí... A pies... Conmigo al hombro... Ella dice... Que los zapatos... Le hicieron... Cada lacra... Eso desmolieron los pies... Y ella conmigo al hombro... No me soltaba... Hasta que me llevaron... Entonces me batizaron... En la área... Y después de eso... Ella siempre... Eso era cuando pequeña... Que si no hubiera sido por ella... Ella me hubiera muerto... Ahora siempre... Allá afuera... Siempre cuando ella estaba... Siempre pendiente de mí... Siempre... Cuando yo debo cualquier cosa... Tenía problemas... Cuando iba con ella... Me iba para donde ella... Aquí en Puerto Rico... Siempre estamos juntas... Las dos... Cuando ella me necesita... Me llama cuando la necesito... Y no estoy mucho tiempo... Sin verla... Porque tengo que irla a ver... Como de lugar... Es tu segunda madre... Es tu segunda madre... Y ese es el... Yo de... Bueno... Ella es bien celosa... Conmigo... Que no quería... Viviendo conmigo... Ella para todos... Un momento... Soy yo... Y da la casualidad... Que hace poco... Nos enfermamos las dos... A la misma vez... Con fatiga... Las dos con fatiga... Y fuimos al doctor... Ahí en Mejan... El doctor nos mandó... Para la emergencia... Las dos... Los dejaron... Dos días... La emergencia... Ella en una cama... Poniéndole el sueño... Y a mí en otra... Y dice... Mira que casualidad... ¡Ay Dios! Yo... Pero estábamos... Tranquila... Estábamos las dos... Y las dos... Nos ayudaban... Y eso... Pero está... Pero mi hermana... Esa es mi segunda madre... Que... Bueno... Que yo por ella... Esto es hasta lo último... Y que se le cuenta a usted... De mi papá... Señor Luis Rodríguez... Que se le cuenta a usted... De él... Cuando joven... Cuéntame... Bueno... Ese siempre era travieso... Eso me dicen... Ese siempre era travieso... No... Pero era bien bueno... Pero mira... Nunca en la vida... Puede decir... Que ni me regañó... Ni me pegó tampoco... Porque... La única... Más bravita... Era Panchita... Entonces... Blanca... Como no quería... Blanca... Mi hermana... No quería... Que yo hiciera nunca nada... Entonces... Estaba... Este... Panchita... Y se la hablaba... Jeje... Y... Estaba con par Luis... Pero con par Luis... Nunca... Entonces... Un día estaba... Este... En una hamaca... Y... Y... Y entonces... Porque... Panchita... Me iba a dar... Y nadie quería que a mí me dieran... Pues... Luis también... Le dio a Panchita... Para que no... Le dio a Panchita... Para que no... Para que no le pediera a ti... Porque lo sentaba en una hamaca... Que había... Ajá... Porque Blanca... Le dio a Panchita... Porque estaba Luis... Compad Luis... Y estaba yo... En una hamaca... Comiendo mayas asado... Que Blanca... No había dado... Y entonces... Estábamos jugando... Parejo no... Ni como decíamos antes... Que a ver... Donde estaba... A ver... Se lo ganaba... A ver... En quemar un hotel... Ajá... Entonces... Pues... Blanca... Le dije a Panchita... Que fuera a buscar un agua... Que no había agua... Porque o sea... Entonces... Panchita... Estaba celosa... Y le dijo... Que no mandes a esta vaga... Esa vaga que está ahí... En la hamaca... Sin hacernos... Buscar el agua... Y siempre tengo que ser yo... Y dice... No... Ahora... Viendo el grande aquí... Que ella no va a buscar ninguna agua... Entonces... Pues... Vino... Pues... Me agajó... Entonces... Le dijo que... Me soltara... Y le... Le pegó... A ella... Entonces... Después... Pues... Nunca... Él me pegó... Bienito... Después... Pues... Entonces... Siempre... Era bien bueno... Conmigo... Y... Todo... A veces... Se ponía por los montes... A cocinar en lata... Siempre se paraba... Oye... Desde... Muchachos... Siempre se pasaba... Cocinando... En latitas... Y en cositas... Pa... Eh... Entonces... Me mandó... A buscar un tizón... Una vez... A casa... Y... Por poco... Una vaca... Me mata en el camino... Yo... Yo... Una vaca... Se iba a matar en el camino... Pero... Él se pasaba brincando... Todo el tiempo estaba alegre... Y tú no lo vías triste... Entonces... Era un... Tiempo bien... Y... Bien... De eso... Y... Pero... No era malo... Si era así... A tu travesura... Pero no era malo... No era... No era... No era malo... Después... Que... Que... Se enamoro... De... Como... Y eso... Pues... Yo... Yo iba... Decía que fuera a cuidarle a... Como... A Lucy... Y yo me iba a cuidarle a Lucy... Jejeje... Cuando le estaba en Estados Unidos... Si... Yo le cuidaba a Lucy... Entonces... Tu y mami se quedaban juntas... Eh... Si... En la... Porque... Este... Ella estaba... Este... Trabajando en la casa de... Valentín... Allí en... Entonces... Yo me iba con ella... A cuidarla... Y... Y... Ella por las mañanas... Me hacía las trencitas... Para ir para la escuela... Y me preparaba... Si... Pero... No tengo tampoco... Que dejar... Es muy bueno... Si... Pero... No... Pero... Tampoco... Ninguno... Quería que... Me pegaran... Ninguno... De... Comerlo... De... Comerlo... Sí... Mamá... Ah... Pues... Ella siempre... Yo... ¿Usted se recuerda cuando papá empezó a salir con ella? Pues... Yo me acuerdo... Porque ella trabajaba... Este... En... En... La... En... La casa esa del señor... De Toto Valentín... Me parece... En... Entonces... Ahí fue... Creo que... Compa Luis... La conoció a ella... Porque... Como él siempre estaba por allá en Camajero y eso... Pues... La conoció... Entonces... Fue ahí... Se enamoraron... Y... Una vez la llevó a casa... Y... La vimos... Y nos cayó bien chévere... Y yo hice amistad con ella... ¿Sabes? Y a ver si salíamos a llevar costura para algunos sitios... Yo iba con ella... Porque yo era pequeñita... Pero yo iba... Y después... Ella tenía... La hermana... Con Maifina... Y yo hice mucha amistad con Finan... Nos hicimos buenas amigas... ¿Con Maifina tenían más o menos la misma edad? Sí... Era como si hubieran sido dos hermanas... Como yo no tenía hermanita pequeña... Entonces... Pues... Con Maelú... Pues... La llevó a casa... Para que yo jugara con ella... Y estuviéramos juntitas... Y parecían... Dos... Dos grillitas... Por los montes... Y donde quiera volando... Y a ver si... Pues... Cuando ella... Me la llevaba... Como yo estaba sola... Mami no me dejaba juntarme con nadie... Más que con ella... Pues... Yo cuando ella llegaba... Me sentía feliz... Porque tenía con quien jugar... Con quien ir a cualquier ladito... Al río... Es decir... Lo iban para el río... Y ella se ponía un traje de mamá... Y yo otro... Como Maifina... Y parecían... Dos sirenas... En el choco del lago... Y era la única amiga... Realmente que tenía... Entonces... Pues... Como Alú... Pues siempre... Ella... Yo me iba a acompañarla... Y... Y... Por la mañana... En la mañana... Ella... Se levantaba a peinarme... Hacerme las trencitas... Para ir para la escuela... Me daba desayuno... Y todo... Hasta que ahora... Que... Estamos grandotas... Y todo... Y allá en Long Island... Siempre también... Están juntas... En Long Island... ¿Y qué te recuerdas... Allá en Long Island... Con ella... Y con papi... Tú vivías en Cifras... Pues... Y... Y... También... Yo tenía problemas... Con el niño... Porque tomaba... Mi esposo... Entonces... Ella tenía... Estaban juntas... Papá... Cogiendo por ahí... Y... Y... Y el esposo suyo... Es borrachándose... Y ustedes dos juntas... Solitas allí... Y más amigos... Entonces... Pero con Malou... Siempre fue una... Este... Bien de eso... He querido mucho... Siempre a compadre Luis... Y he estado... Ahí todo el tiempo... Que nunca... Por más que... Compadre Luis... Haya sido... Travieso... Y le haya... Que ha hecho cosas malas... Ella nunca... Lo abandonó... Nunca... Porque le hizo... Muchas cositas malas... Y... Era bien putito... Ya no... Ya se la acabó... Toda vez... Ay... Dios mío... Ya que me oiga... Que me va a borcar... No, no, no... Esa es la cosa... Para hablar de esa cosa... No se jincuero oye... En eso... Era bien... De eso... Ahora ya... De tanto que... Que brinco... Ya... Ya no puede brincar... La cerca... Ya no la puede brincar... Pero como ha decidido... Una mujer... Es en plan... Tremenda... Y cuénteme entonces... De Fina... Un poquito de Fina... Que te acuerdas de ella... Cuando tu y chiquitas... Que cosas hacían ustedes... O que... O como era Fina... Con los homiciditas... Traviesas... Hacía cosas malas... Cómo era ella... No, no... No, no eran malos... Porque... Todo antes se hacía sanamente... Sabí que antes... En la humildad que había... Y todo... Pero no había maldad... Pues nosotros lo que hacíamos era... Nos poníamos a jugar... A ver si había un palo de pana... Bien grande... Detrás de la casa... Los trepábamos allá... Que iban las dos... Parecíamos dos gatas... A tirar las hojitas... Para que el viento... Se las llevara... Para que parecieran avioncitos... Y entonces... Los pasábamos así... Cuando nos los íbamos... Para el río... Se quitábamos las copas... Más... Y... Como éramos pequeñitas... Y flaquitas... Pues... Cuando nos tiraban el chorro... Pues... Se llevaba... El traje... Bien largo... Y nosotras... Parecíamos dos pescaditos... Entonces... Siempre... Siempre... Estábamos juntas... Siempre... Pero... Fuimos... Fuimos... Como si hubieran nacido... Dos hermanas... Que nunca tuvimos problemas... Ni nada... Nunca... Yo me puedo recordar... Que como es fina... Para mí... Era como si hubiera sido una hermana... Como si hubiera sido una hermana... Como si hubiera sido una hermana... Y así la tengo... Porque yo... Después fue mi comadre... La madre de... La madrina de Junior... Y siempre la he tenido... Así... Que... Que... Para mí... Ella es como una hermana... La quiero mucho... Y siempre que ella viene... Voy a verla... Y así... Me acuerdo... Fue bien chévere... Fue una cosa... Bien sana... Entre nosotros... Desde niño... Y cuénteme entonces... De... Panchita... Que se recuerda a usted... Con los... Con los jovencitas... De Panchita... Pues... Me dice que ella era un poquito más tofe... Si... Ella era la más bravita... Un poquito más bravita... Como era ella... Con los joven... Que usted se recuerda de ella... Que me puede contar de Panchita... Pues ella era... Panchita era bien... Ella como era así... El genio de ella... Era diferente a los demás... Pues ella... De cualquiera... Le decía cualquier cosa... Ella le contestaba para atrás... Y... Y este... Y yo... Pues a mí... Como... Me tenían tan... Consentía... Que ninguno quería... Que me pegaran en ella... Y a veces... Me metía mis pellizcasos... Me daban mis pellizcasos... A veces... Te metía mis pellizcasos... Porque... Tenía celos... Quizás... Porque era la jovencinita... Y me pegaba... Y todo... Porque... Y eso... Pero siempre... Era que el genio de ella... Era así... Era fuerte... Aunque ahora... Todavía tiene el genio... Fuertecito... Porque... Pero... Pero... Era una buena... Siempre salían... Cuando ella salía... Yo salía con ella... Y eso... Y ella... Siempre estaba pendiente de mí también... Simplemente... Era así... Como... Cuando uno... Muchacho... Sentía un poquito... De celos... Bueno... Me llegó a dar... La mujer a ver... La mamá... Me trajo a ver... Que... Quería que me fuera... Buscar un agua... Y... Yo le dije... No... Entonces... Me pegó... Que entonces... Le pegaron a ella... Por pegarme... Se la cobraron... Sí... La cobraron... Pero después... Estaban juntas... Después... Ya cogió capacidad... Y todo... Tuvo la nena... El nene... Y yo... Los quería mucho... Porque... Me gustaban mucho los babies... Y cambió... Cambió... Todo... Su manera de ser... Y era diferente... Pero es que... Como cuando uno... Más muchachos... Tiene sus... Dificultades... Siempre... Pero no... Siempre lo procurábamos... Y ella... Después de eso... Compartía... ¿No? Yo me iba donde ella... Me quedaba a veces con ella... Todo lo más bien... Ajá... Entonces... Eh... Cuéntame entonces ahora... De... De... Polo... No... Fue mi padre también... Mi padre también... Bueno... Ustedes tienen más o menos... La... La misma edad, ¿no? Él es el... Tú eres la más pequeña... Entonces... Él es el más joven... De los varones... Y de las mujeres... Pues... Yo soy la más pequeña... De todos... Cuéntame... Fue Polo... Cuando... Nos quedamos solas... Que yo quedé huérfana... De... De la edad de nueve años... Quedé huérfana... Que mi papá murió... Pues... Mi mamá y yo quedamos solitas... Y él... Entonces pues... En ese tiempo... Él se iba a trabajar... A... A... A dar días de trabajo... Y eso... Para... Para... Para llevar la casa... Para mantenernos... En Miami... Que eran los que quedaban... Que eran los que quedaban... Porque en ese tiempo... Casi no había ayuda... De gobierno... Pues... Él tenía que trabajar... Para mantenernos... A nosotros... Y... Gracias a él... Sabe... Seguimos adelante... Y que él... Era bien jovencito... También... Él tendría... Como unos once años... Algo por ahí... Y... La edad de esta... Como de doce a once años... Se echó la obligación... Y... Y... Y después... Siempre... Estaba pendiente de mí... Siempre... Me cuidaba... Siempre... Estaba pendiente... Que no me pasara nada malo... Y... Eso sí... Que no me podía ver... Hablando con nadie... Porque se ponía... Curioso... ¿Por qué? Porque... No quería que yo... Habla con nadie... Porque... Como yo era... Todavía pequeña... Me ayudó... Me hacían dejar... Como un bebeto... Al tiempo... Entonces... Pues... No quería... Venía... Se lo decía... Mamá... Pues... Una vez... También... Pues... Me hizo una trampa... ¿Qué fue lo que te hizo? Pues... Como yo... Estaba en la escuela... Estaba en una escuela... Había un muchacho... Que estaba enamorado de mí... Que... Le gustaba jugar gallo... Que era de este... De... Enelo Martínez... ¿Cómo se llamaba él? Él se llamaba... Ah... Luis Martínez... Luis Martínez... Entonces... Pues al papá le gustaban mucho los gallos... Pues yo bajé de ignorancia... Pues fui... Había un libro bien grande... Había unos gallos... Entonces... Saqué un gallo... Y en la escuela... Pues hice una cartita... Como para él... ¿Tú hiciste una cartita... Para... Para el... El muchacho... Sí... Pero era como... Cosa de muchacho... ¿Tú te decís cuál es que tú le escribiste la cartita? Y... Le escribí la cartita... Donde le decía... Amor mío... Ahí te manda ese gallito... Amor mío... Ahí te manda ese gallito... Eso fue... Eso fue... El libro es mío... Y halló la cartita... Entonces consiguió la cartita... Y me choteó... Donde... Mire mamá... Este cabo muchacha... Aquí tiene una carta... Aquí tiene una carta... Y... Y hasta un gallo... Mira esto... Jajaja... Y hasta un gallo... Hasta un gallo... Y entonces... Pues... Mira... Le leyó la cartita a mamá... Muchacho... ¿Para qué fue eso? Vengo yo de esa escuela... Estoy fregando unos platitos... Que había... Lo único que había... Los platitos... Yo andré a fregar... Cuando veo a mamá... Que viene para acá... Con el libro... En la mano... Y la carta... Y me dice... Mira... ¿Qué significa esto? Y yo... Oh... Yo me frisé... Me frisé... Porque yo a la vieja... Le tenía... Un plazo de respeto... Oye... Y me dice... Con... Que amor mío... Ahí te manda el gallito... Pues mira el gallito... Me agaja una oreja... No me la quería tontar... Digo... Ay padre... Él adorció... Y aquí está el gallito... Que yo estoy a la última vez... Y la primera... Que yo te ve a ti hablando con nadie... Y yo tenía miedo... No volví jamás... Jamás... Tú que hablaste... Pero muchachos... No... Pero polo... Este... Después... Jugando... Los íbamos para la finca... A jugar... Yo salía siempre perdiendo... Porque yo llevaba los golpes... Pero... Y me echaba la culpa... Yo... Mira que cosa... Pues él se pasaba haciendo... Cajitos de palo... Cajitos de palo... Y inventando... Entonces... Pues no tenía un machete... Lo que tenía era... Una... Esas... Que son así... Una corva... Entonces... Estaba picando... Un cantepalo... Con la corva... Esa... Entonces... Cuando... Fue a tirarla así... Pues yo estaba... Sí... Y el pico de la corva... Me la entejó por aquí... Se la entejó en... En... En el muro... En el muro... Sí... Y yo... Pues él se asustó... Y no podía... Sacarla... Entonces... Cuando mi mamá vino a... Demarle la atención... A pegarle... No, no... Él no tuvo la culpa... Fui yo que me metí en el medio... Fue verdad... Yo me entré en el medio... Como le iban a ver... Entonces... Pues después... En otra... En otra ocasión... Una vez... Esa fue la única vez... Que nosotros discutimos... Por unos dóminos... Porque... Yo le dije... Préstame los dóminos... Ella era cueruita... Yo era... En cuenta que me tenía... Bien ñoñadita... Era cuerúa... Entonces... Fue el que tenía unos dominitos... Y yo quería que me los prestara... De todas formas... Que tú préstamelo... Yo no te voy a prestar dóminos... Que tú me los prestas... Entonces... Pues... Mamá lo mandó a buscar... Un bar de días... Un pozo que había... Y yo fui... Y me trepé... Y le cogí los dóminos... Entonces... Cuando él vino... Que vio que yo tenía los dóminos... No te apures... Que yo te voy a agajar... Te dije... Que no los cogieras... Mira... Yo con la pata así... Que él venía subiendo... Lo apujé... Y lo tiré... Me dio una pena... Porque yo nunca... Pero nada más que le hice así... Y dije... Me pegó... Porque él... Y a mí me dio el alma... Porque yo nunca... En la vida con él... Entonces... Pues le dejé los dóminos... Y yo no hallaba nada que hacer... Porque más ustedes... Cuando lo vi que se cayó... Y después de eso... Pues... Pasó eso... No volvimos más... Ni a discutir... Ni nada... Y... Y él después... Que se enamoró... Y todo... Que... Tenía la novia... Que la traía a casa... Siempre se fue para allá afuera... A trabajar... Para casarse... Y siempre... Siempre... Era el que nos mandaba a nosotros... Primero era para nosotros... Que para nadie... Para mi mamá... Y aún casada... Cuando... Nos casamos... Que a veces uno comete afuera... Que yo no sé por qué... Yo tenía que casarme también... Él... Aún... Cuando se casó... Que se fue para allá afuera... Con mamá... Conmigo... Aún me pagó el pasaje... Para llevarme yo... Para allá afuera... Y después... Siempre estábamos juntos allá... ¿En dónde? En Estados Unidos... Siempre... En Florida... Florida... Siempre estábamos juntos... Siempre... Te casaste... ¿A qué edad tú tienes? Tú eras jovencita, ¿no? Como... Quince años... Como quince años... Te casaste... Y después te fuiste... A Florida... Sí, porque... Con tu pozo... No, no... Yo me fui con él... Porque ya... Este polo... Vi a sacar los pasajes... Los tenía... Sacado... Porque la boda mía... Fue de la noche... De un día para otro... Como se dice... De pobres... Que uno tiene... Entonces... Como me tenía el pasaje... Porque cuando fuimos... Pues nos fuimos todos... Pero estábamos viviendo... Todos juntos... Allá afuera... En Florida... Después de Florida... Nos fuimos para New Jersey... Allá estuvimos juntos... También... Después... Nos fuimos para allá... Para Long Island... Que él también... Vivió allá... Con nosotros... Y después... Cuando nos veníamos para acá... Para acá... Por Puerto Rico... Para... Que vieron las piedras... También estábamos juntos... Y ahora... Que siempre estábamos aquí... Todo el tiempo... Uno... Para allá... Para acá... Siempre junto... Y ahora... Aquí... A la esquina... A los cuatro pies... De las casas... Se puede decir... Estábamos aquí... Que... Eso fue una... Una promesa... Que el padre le hizo a mamá... Que fue esa promesa... Que... 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 Que el... Yo no sé... Que le dijo a mi mamá... Le dijo... Tina... Yo te... Te... Te voy a pedir un favor... Que tú nunca... Me abandones... Mis dos hijos... No me... Nunca me abandonen... Mis dos hijos... Más pequeños... Yo quiero que siempre... Los tres estén juntos... Y una cosa... Que fue... Que fue exactamente... Como era... Si lo quiso... Siempre... Siempre... Por donde sea... Siempre estamos juntos... Y... Y... Cualquier cosa... Que... Necesite... Paso... Estoy yo aquí... Cualquier cosa... Que yo necesite... Voy a vender... Y así lo paso... Compartiendo... Uno con el otro... Que por ese lado... Que... Nunca... Me quedé joder... Y él me ayudó mucho... Me ayudó a hacer la casa esta... Esta casa me ayudó a hacerla... Que... Él... Me... Me... Me vendió el sitio... Para que hiciera mi casita... Me lo dio bien... Para el cómodo... Y él... Se puede decir que casi... Ni le pagué nada... Porque... Hizo... Esto... Que... Lo que yo le daba... Y diera nada más... Para que así tuviera aquí... Que... Que hubiera mamá... Estuviendo siempre juntos... Por eso yo... Tengo que agradecerle muchísimo... Mucho... Todos mis hermanos... Yo... Sí... Han hecho por mí... Y todos... Muy buenos conmigo... Pero... El más que tengo que agradecerle... De todo... A él... A Polo... Cuéntame... Entonces... Vamos a hablarle... El tema de... De Abuelo... Pedro... ¿Qué usted se recuerda de Pedro? Con la jovencita... Cuénteme... De atrás... Cosas cómicas... O... O chistes... Me dicen que él cantaba... Me dicen que también... Cuando se lava su... Su piquitito... Se lava su cervecita... Y cantaba también... Cuéntame un poco de Pedro... Pues de mi viejo... ¿Qué te recuerdas? Mi viejo... Eso era un... Eso era un... Un amor... Para mí era un amor... Pero como todo matrimonio tiene su... Peleita... Mamá tenía un genio muy fuerte... Y mi papá era muy humilde... Entonces... Pues... Mi mamá... Se pasaba... Discutiendo con él... Porque una vez... Este... Había una señora... Y ella cogió celos con esa señora... ¿Y uno lo dijo? ¿Y qué? Pues que mamá... Usted después... Se puso a celarlo a él... De una señora... Que vivía al otro lado del río... Entonces... Pues mamá... Se ponía a pelear... ¿Cómo se llama la señora? ¿Se recuerda? No... 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 No me recuerdo... Ok... No... No me acuerdo... Yo sé que yo estaba pequeña... Y entonces... Pues mi mamá le decía... Ah... Que estaba por allá con esta... Y mi papá humildemente... Le decía... Yo no estaba en ningún lado... Yo estaba en mi trabajo... Entonces... Pues... Un día... Yo me acuerdo... Que él... Tuvieron una discusión bien fea... Y mi papá cojo... Tenía un veneno... Que él le echaba... Al tabaco... Que sembraba... En un sitio... Entonces... Fui a coger un cacharro grande... Para tomar... Pero convenenarse... Entonces... Yo era pequeña... Pero me le guindé... Al viejo mío... Como me dio lugar... Yo me le guindé... Y así pegué a gritar... Ay papi... Tú no lo hagas... Papi... Tú no puedes hacer eso... Tú no me puedes dejar a mí... No... No lo hagas... Y entonces... Entonces... Hasta que le... Le boté el cacharro... Que tenía... No lo dejé... Entonces... Después... Él... Siempre... 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 Quería que yo estuviera junto a él... Cuando... Él... Yo dormía con él... Entre medio de mamá y él... Dormía yo... Yo me recuerdo... Aun cuando yo era pequeñita... Bien pequeñita... Una vez... Este... En casa había una vaca... Pero yo me acuerdo... Había una vaca... Y yo me entojé... A medianoche... De tomar... De leche de la vaca... A caballita de... Para acá... Y mi viejo... Me recuerdo... Cogió un mechón... Se levantó conmigo... Cogió un cachajo... Y fue donde estaba la vaca... A sacarme el cachajo de leche... Y me lo dio allí mismo... Para que me lo tomara... Después mi viejo... Me cogió al hombro... Y vino a acostarme... Entonces... Él... Cuando... Él bregaba con tabaco... Y eso... Pues... Cuando yo venía de la escuela... Que estaba en la escuela... Él siempre... Yo iba primero... Él venía a buscarme... En el camino... Y él me cogía el hombro... Y él... Me llevaba... Entonces... Había veces... Que él me decía... Hija... No vayas a la escuela... Quédate conmigo... Y él se iba... Con un gancho grande... Que tenía... A bregar con tabaco... Entonces... Y yo cogía... Cuando no iba para la escuela... Me iba con él... Me llevaba una cachajita... De sardinas... Así... Chiquita... Y me ponía... A cocinarle yo... Cositas allá... Hacerle sancochitos... Y cositas... Para que él se lo comiera... Y él... Por complacerme... A mí se comía eso... Y unos cigarros largos... Y así... De mano... Y lo hacía fumar... Y yo... Y yo... Y le dices... Cigarros a él... Sí... Del mismo tabaco... Yo me envolvía... Cigarros... Le daba a él... Entonces... A veces cogía... Y me iba cañadita... Y por la mañana... Me levantaba... Cuando sabía que era madrugada... Y se iba para el canche... Cogía una frisita... Que mamá tenía a mí aparte... Me iba donde él... Y era... A ver si lo velaba yo... De espalda... Que estaba de espalda... Entretenido... Con el trabajo... Y yo iba con la frisita... Y la copaba... Se tiraba la frisita encima... Y... Y lo empataba... Bien empataba... Y él... Pero... ¿Qué es esto? Cuando sabía que era yo... Ah... Si eres tú... ¿Verdad? Entonces me cogía... Y se sentaba un cato conmigo... Se sentaba un cato... Y llegaba a hablar conmigo... Y todo... Y... Y yo... Es decir... Yo sé que él tenía esa manía... Porque me decía... Ay... Hija mía... Lo que me duele... Es irme y dejarlo... Pero... Siempre se pasaba así... Y yo decía... Pero... Qué papá de gracia... Pero nunca le puse importancia... Siempre me pasaba jugando con él... El gancho... Y... Y él bien bueno conmigo... Entonces... Cuando una vez me dice... Que no fuera a la escuela... Que me quedara con él... Pues yo no sabía el porqué... Que tal vez... Si yo no hubiera ido a la escuela... No hubiera pasado lo que pasó... Y dije... Pero papito... Si yo tengo que ir... Porque mami... Tengo que ir... Porque mami quiere que yo vaya a la escuela... Entonces... Pues me dijo... No, no... Quédate conmigo hoy... No vayas... Pero me fui... Entonces... Cuando yo venía... De la escuela... Yo sé que... Que la vecina... De más palabra... Que vivió... Doña... Linza... Que tenía una nenita así... Chiquita... Pues estaba... En el barcón... Y nadie me había dicho nada... Yo me bajé de la guagua... Y seguí para casa... Entonces... La nenita me dice... Estrella... Se... Se murió tu papá... Sin yo llegar a casa... ¿Qué tú me dices? Y doña Linza la agarró... Y dijo... Chucha... Cállate... Y yo le dije... ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó a mi papá? Y ahí mismo... Que yo tenía como nueve años... Ahí mismo... Yo boté libros... Yo boté todo... Y seguí cogiendo... 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 Cuando llego a casa... Veo todo ese montón de gente... Veo hasta policías... Y toditos... Cuando llego así... Veo que tienen... Mi viejo... Puesto ahí... Era... Fue muy duro... Fue muy triste... Verlo así... Y darse la vida... Sin saber por qué... Que tal vez... Si yo no hubiera ido a la escuela... Tal vez no le hubiera pasado eso... Entonces le digo a mí... Una semana antes... Y le había dicho a mi madre... Eso... Cuando yo muera... Si muero primero que tú... Nunca me abandones mis hijos... No me abandones... Mis dos hijos más pequeños... Nunca... Y así fue... Mi madre nunca nos abandona... Murió al lado de nosotros... Hasta que le dimos sepultura... Que por ese lado... Le vivo tan agradecida a mi Dios... Que la atendimos hasta los últimos... Que se lo merecían... Como mi padre y mi madre... No había nadie... No había nadie... Para los demás... En la familia... Fue algo muy difícil... Para ti... ¿Por qué? Porque hay padres... Pero hay padres... También abajo... Tanto sacrificio... Como... Como ellos lucharon... Por sacarnos adelante... En aquella... En aquella... Época... Que era tan difícil... Todo... No era fácil... Pero vivo orgullosa... De mi padre... De mi madre... Entonces... ¿Qué edad tenía... De tu alma mujer? Él era joven... Él era joven... Él era joven... Yo no sé la edad de él... Pero yo sé que... Él murió joven... Él murió... Como... ¿Túускudo werdenes... Que trató... Entonces... Después de eso... Pues, más tarde... Usted se pasó... Entonces... ¿Queda... Usted a mí como... ¿Nueve años? Pues... ¿Usted se fue?... ¿Para funeral? De... Entonces... Mi hermano fue el... que se echó la obligación de nosotros. Entonces, Colón se quedó en la casa más o menos como el hombre de la casa. Como el hombre de la casa. Y entonces, ¿el papá estaba donde? ¿Él estaba embarcado? ¿Él estaba en los Estados Unidos? Sí, compad Luis estaba en Estados Unidos. Se vía a casar. Estaban con Malú. Estaban en Estados Unidos. Ya tenía su esposa y tenía que seguir adelante porque aquí en Puerto Rico no había ambiente para nadie. Tenía que irse. Entonces, después de eso, usted volvió y se fue para los Estados Unidos. Tuviste un tiempo en los Estados Unidos y ahí seguiste hasta que regresaste ahora. ¿Cuántos han llevado usted aquí ahora? Aquí van como 18 años que vivo aquí. ¿Cómo 18 años que llevo ahora? Sí, voy allá afuera y regreso, pero como que 18 años. Pero uno a veces se recuerda a la familia, ¿verdad? Pasan los años y a veces parece como si fuera ayer. Ay, qué hecho. Eso se parece para usted como si fuera ayer y a veces como mil años atrás también, ¿verdad? Es que una cosa que ha sido buena nunca se olvida. Dicen que la persona que se muere se olvida, no. Jamás. Siempre se recuerda, ¿verdad? Se recuerda. Se recuerda a la risa. Yo a veces me pongo a pensar y como mi padre según era, a veces cuando estoy triste me voy al pasado, a traer. Y mi mamá me parece que la veo andando con el moñito como hacía ella, ¿sabes? Mi vieja. Sí. Yo me recuerdo de ella muy bien. Ay, señor. Yo me recuerdo cuando yo iba visitando a ustedes en los montes. Y ven allá arriba. Y yo, ¡ay, mis hijos! Y se ponía en la mano la cara así y me besaban. Y, ¡tú tienes hambre, mi hija! Sí, es lo primero que ella se preocupaba si habían comido algo así, ¿no? Que siempre, siempre. Y me hacían el chocolate de Creso, una botellita de Creso que tenía y me hacían chocolate, me daban un pedacito de pan. Y me recuerdo cuando yo la iba a visitar a ustedes en los montes por ella. Y así era con toditos cuando venían. Sí. Con todas ellas, capetitos, buscando cositas para darle. Ajá. Es bien de eso. Ajá. Sí, me recuerdo muy bien de abuelas. A todo el mundo la quería mucho, todo el mundo. Y bien servicial, que a ella no le importaba nada, que ella se iba y fuera la hora que fuera alguien la necesitaba. Ella iba a hacer la obra de caridad quien fuera, no le importaba nada. Entonces ella vivió el final de su vida con usted, ¿no? ¿Eh? Sí. Ella vivió aquí, en su casa. Ella vivió aquí. Y usted fue el que la cuidó ahí hasta que ella, hasta que ella murió. Sí, pues ella me dio a mí la casita cuando yo me vine para que viniera de allá porque tenía problemas, estaba sufriendo. Entonces ella estaba enfermita también. Y una hija blanca en verdad, pobrecita, no podía porque tenía a un man, ¿eh? Como un man en medio que verles, ¿sabes? Sí. Entonces pues ella me dijo que me viniera y yo me vine. Que en la casita que ella tenía pequeña, que como no cabía después y yo las cositas mías, pues que se dañó la madera. Entonces fue cuando, este, se hizo esta, se engrandó y eso, pero ella siempre con nosotros, ¿sabes? Con Polo, ella enfermaba con aquellas cosas rápido. Polo venía, la cogía al hombro, la echaban las cosas, güey, cuando quiera. Siempre estábamos pendientes de ella. ¿Qué edad tenía ella con ella? Me parece que, que noventa y dos años, me parece. Me parece que noventa y dos. Y murió fuerte, ¿sabes? Sí. Hombre, por la última vez que la vi, un año, otro día morí y yo la vi, y ese día había estado fuerte. Murió fuerte, a lo último, no hizo cama para morir, una cosa. Que en verdad ella tenía su calión a su manera, ¿comprende? Y esos viejitos así, tienen la religión y son bien católicos. Entonces, ella lo único que decía, que le pedía a Jesucristo que cuando ella muriera, no tener ninguno de los hijos al lado, para ella poder morir tranquila. Ella quería estar sola. Para poder morir tranquila, porque con los hijos al lado no se podía... Ella no se podía asustar, no podía irse. Y así fue. Estaba durmiendo en la camita. Pues, ella se puso malita, ¿verdad? Me dio fatiga aquí. Entonces, la llevamos, se llevó al distrito en Arecibo. Y cuando vino de ella para acá, pues, por si se volvió a poner malita, pues se quedaba con Blanca con ella, que era más de eso allí. Como aquí había mucha finca. Y eso es lo que se ponía bien. Entonces, ese día, pues, que la trajeron a ella, yo estaba allá. Debía... Y ella vino. Y ese día comió tanto, pues, se comió la mujer, se comió sopa de pollo y todo. Y se acostó lo más tranquilita. Pues, y al otro día, yo, a madrugada de aquí me iba con Blanca para allá, para ayudarle con ella. Para los calditos de ella, que siempre eran aparte y todo, su comida, los caldos y los juguitos y todo. Pues, ese día, también comió algo. Pero al otro día no quiso nada. No quiso ni los medicamentos, no quiso nada, nada. Y yo decía, mamá, bendito, un poquito en que sea, y Blanca. Un poquito, no, no, no quiero, no quiero. Entonces, pues, como Blanca y yo pudimos, pues, la sentamos en una silla, la llevamos al baño, para bañarla, entrela todo. Entonces, que la bañamos y la vestimos, la quegramos la cama. Entonces, pues, si, ese día estaba, después que la bañamos, Blanca estaba sentada en una esquina y yo en otra. Y ella, así, pero ya estaba perdiendo la vista, perdiendo la vista. Entonces, yo sé que ella me estaba buscando, así. Entonces, ella, así, así, buscando. Y me dijo, Estrella, buscándome. Yo estaba para los pies. Entonces, yo sé que como ellos son tan católicos y eso, pues, ella me jalaba el traje y me decía, Estrella, los tres santísimos queyes y los tres santísimos queyes. Pero yo no sabía qué quería decir. Y según razón, era una promesa que ella le di a los queyes, para que ellos se le hicieran. Esa promesa fue cuando Femio y compad Felipe tuvieron un problema en las piedras con un tejeno, que pelearon y discutieron. Entonces, ella hizo esa promesa para que todos volvieran a la normalidad y volvieran a unirse. Y le pidió a Jesucristo que ella no muriera antes de ver sus hijos unidos de nuevo. ¿Entiendes? Entonces, cuando ella vio a sus hijos unidos, pues, antes de morir, me pidió eso. Me dijo que, me dijo los tres santísimos queyes tres veces. Entonces, pues, yo dije, yo, verdad, no le puse mucho allí. Y entonces, pues, como el otro, eso fue por la noche, pues, Blanca, lo cual que nunca. Blanca tenía un sueño horrible. Bien, es un sueño. Y se fue y se acostó. Y se quedó dormida profundamente. Ella siempre está pendiente de mamá. Y cuando, como a las seis de la mañana, dice Blanca que se recuerda de mamá. Dice, ay, mamá. Una cosa que le dio. Entonces, cuando se levantó, pues, ella le había acostado así de ladito. Cuando se levantó ahí mismo. Cuando llegó donde ella estaba muerta, dormida, de ladito, según la puso. Mira cuándo viene. Lleva muy llora. Cuando estaba como si hubiera estado dormida. Pero eso no se movió para nada. Ahí mismo se quedó, según estaba, así con la mano, así como dormía ella. Exactamente igualita. Entonces, pues, murió tranquila. Murió tranquila. Porque era de que él, mira, a mi hermana le dio un sueño. Que ella siempre estaba pendiente. Se levantaba a las doce de la noche y quedó dormida ahí. Pero estaba acabando de morir porque estaba caliente. Murió como a las cinco o algo así. Estaba caliente todavía. Entonces, después, cuando yo le decía a Blanca, ¿pero qué significara esto? Que mi madre quiso decirme antes de morir que tú estabas frente a mí. Y me dice, yo creo que eso fue una promesa que ella mandó. Cuando compad Felipe y Femi. Entonces, tú, y también me dijo lo mismo. Y sí que muriera esto. Entonces, que fue un día de Gelli, una vi para Gelli, yo le hice esa promesa. Que la hice y cumplí con ella. Lo último. Si era su, ¿verdad? Lo último que quería. Había que complacerlo. Y ya gracias le doy a ese padre que estoy... Me siento, no... Ni tengo ese mordimiento ni nada. Simplemente me ha ayudado tranquila. Cumplí con ella. Estoy tranquila por esa parte. Pero ella fue una madre buena y los hijos fueron hijos buenos también con ella. Bueno, cuando ella no quería morir, que ninguno estuviera cerca, imagínate. Porque era él. ¿Puedes preguntar entonces? Para concluir, le voy a preguntar unas preguntas. Y piense. Dos preguntas le voy a hacer. Uno. Si usted pudiera regresar al pasado. A veces en televisión ven que tienen una máquina y cuando se meten esa máquina y regresa al pasado. Si yo dijera a usted, bueno, tía, usted puede regresar para atrás en su vida en cualquier tiempo. Por dos o tres días. Y puede regresar a este tiempo. ¿A qué tiempo le gustaría a usted regresar? ¿Y qué haría usted en ese tiempo? ¿Habría algo que usted quisiera cambiar o hacer diferente o hablar con tal persona? ¿Qué tiempo? ¿A qué tiempo le gustaría a usted regresar? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, que si este video, de aquí a cien años, sus descendientes ven este retrato, esta película, y la ven a usted, ¿qué mensaje usted quiere dejarle a su familia? De aquí a cien años, cuando ellos vean esto, ¿qué consejo o qué quiere usted decirle a ellos? Primero cuénteme, ¿a qué tiempo usted quisiera regresar? Bueno, en mi pasado. En su vida, en cualquier tiempo posible. Puede ser la semana pasada o cuarenta años atrás. A cualquier tiempo, algún tiempo que usted diría, ay, si yo pudiera regresar a ese tiempo para reglar esto, o para decirle esto a tal persona, o para hacerle esto diferente, o para ver a esa persona de nuevo. ¿Para qué tiempo le gustaría a usted regresar? Por unos dos o tres días. Bueno, me gustaría regresar, ¿sabes? Del pasado para el presente, ¿no? Del pasado. Bueno, me gustaría regresar del pasado para el presente. Que en verdad fuera, que las cosas fueran diferentes, como antes, que no había tanta maldad. No había tantos crímenes. Que todo era tan sano. Que se podía confiar, que uno podía dormir tranquilamente y todo. No como ahora, que todo es con temor. Y uno no está seguro en ningún lado. Y uno, ¿verdad?, tener entendimiento de las cosas buenas. Porque, en verdad, hay como... Que todo fuera realmente como era antes, tranquilo y todo. Que sí, que haya la abundancia y que hoy hay, que no había antes. Pero que realmente hubiera la tranquilidad y la paz que había antes. ¿Y a quién usted le gustaría ver por una vez más en su vida? Si usted pudiera regresar al pasado. Bueno, en mi pasado me hubiera gustado tanto. Volver a ser niña como era antes. Estar jugando con mi padre como lo hacía. Y estar al lado de mi madre. Estar jugando con él. Al lado de mi madre. Viviendo su protección y su cariño como lo hacía. Un día de a todos, ¿no? Y estar con mis hermanos como lo hacían compartiendo con otros. Ese sería mi mejor deseo de mi pasado. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dejarle a su descendiente? Si ellos ven este video de aquí a cien años, ¿qué mensaje le dejaré? Bueno, yo a mis hijos lo único que les desearía, les diría. Que fue una madre que los quise mucho. Luché por ellos. Hice hasta lo imposible para que nunca me sufrieran. Abajo de mi sufrimiento. Pero nunca los abandoné como madre. Fui padre y madre para ellos. Y quisiera que mis hijos algún día se arrepintieran, que no hagan cosas malas. Que siempre sigan siendo buenos como lo han hecho hasta ahora. Y que en los momentos difíciles, cuando uno está más triste, ya uno en esta época como estamos, lo único que hay es solamente una cosa. Buscar el camino, los caminos del Señor. Porque eso es lo único que nos queda. Que fugiarnos a Él. Que Él es el que nos da ayuda. Y cuando más tristes estamos, Él nos da fortaleza para seguir adelante. Es lo único que le digo. Gracias, tía, y la bendición. Señor, te me cuide, mi amor. Y que el Señor te me dé cosas tan hermosas, como tú lo eres tan precioso. Señor, te bendiga, hijo. Gracias. 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 Gracias.